Yo creo en lo que no se ve, con visión de lo que oré Ahora yo tengo más de lo que pensé, decidí vivir por fe Yo creo en lo que no se ve, con visión de lo que oré Ahora yo tengo más de lo que pensé, decidí vivir por fe Yeah, somos salvos por la fe pana Lo que yo pedí lo tendré mañana, Jesucristo me ama Tengo fe que es así, que vaina bacana Soy de Jesucristo y creo que resucito aunque mis ojos no lo hayan visto Déjame te explico, tengo tesoro en el cielo por eso soy rico Si yo tengo fe, a mí nada me falta, que nada me falta Si yo tengo fe, a mí nada me falta, tengo a Dios nada me falta Si yo tengo fe, a mí nada me falta, que nada me falta Si yo tengo fe, a mí nada me falta, tengo a Dios nada me falta Tengo todo lo que necesito, tengo a Dios nada me falta Yo no soy boricua, pero pertenezco a un puerto rico Tengo a Dios nada me falta Vivo por la fe y por su gracia, por eso te explico Tengo a Dios nada me falta Que yo tengo fe en su palabra y por eso la predico Tengo a Dios nada me falta Con la fe muevo montañas, ey, con la fe nada me caña, ey Ahora soy hijo del rey, el escudo de la fe y venceré por ley Ey, homie, tell me what you say Tenemos desativados los ojos carnales, para ti es locura, es que no somos normales Tengo una mansión de oro y mar de cristales, nada me hace falta si tenemos los dones espirituales No creo en lo que no se ve, con visión de lo que oré Ahora yo tengo más de lo que pensé, decidí vivir por fe Ando fresh, siempre fresh, duermo fresh, mente fresh Si la gente no entiende por qué ando fresh, dile que soy bendecido por los tres Si yo tengo fe, ey, a mi nada me falta, que nada me falta Si yo tengo fe, ey, a mi nada me falta, tengo a Dios nada me falta Si yo tengo fe, ey, a mi nada me falta, que nada me falta Si yo tengo fe, ey, a mi nada me falta, tengo a Dios nada me falta Tengo todo lo que necesito, tengo a Dios nada me falta Yo no soy boricua, pero pertenezco a un puerto rico, tengo a Dios nada me falta Vivo por la fe y por su gracia, por eso te explico, tengo a Dios nada me falta Que yo tengo fe en su palabra y por eso la predico, tengo a Dios nada me falta